¡Hola a todo el mundo! Hoy os vengo a contar algunas anécdotas un poco malas cuando me salían esos granitos que en mí han causado bastante malestar, la verdad. Siento decirlo así. Y una tarde quedé con mis amigas y con mi prima para dar una vuelta por el barrio y yo salí tan normal de casa, tranquilamente, y llegué donde estaban todos mis amigos y mi prima me dijo ¿Te has dado un golpe en la cara? Y yo, no. Total, que fui a un retrovisor a verme y tenía el moflete hinchadísimo y diciendo ¡Mere mía, qué golpe me habré dado sin darme cuenta! Tenía otra cabeza en mi cabeza. Era un maldito grano que me había salido de estos internos que duelen, que te das un beso con una persona y ya estás viendo las estrellas. Total, que hubo risa todo el verano porque lo llamaron Joseph. Joseph estuvo presente en todas las anécdotas del verano conmigo. Sí que reconozco que lo he llegado a pasar bastante mal, pero ahora mismo cualquier cosa que me ocurra en la piel, el granito, voy al dermatólogo, ellos me indican cuáles son los mejores productos que puedo utilizar y yo os prometo que siendo constantes y utilizando unos productos específicos, nuestra cara se va a ver muchísimo mejor. Rebeca nos ha comentado una situación de su vida que verdaderamente es dramática porque en muchas ocasiones el acné genera una falta de autoestima en las personas que lo padecen que es muy acusada. De hecho, nosotros en la consulta lo vemos constantemente. Es muy importante tener constancia, acudir a los profesionales que manejamos esta enfermedad y tener paciencia con los tratamientos porque el acné se cura. Entonces, si venís a la consulta, seguís las pautas adecuadas, vamos a tener unos resultados estupendos y una piel fantástica.